Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida nuevamente a una entrevista de nuestra plataforma de padres formados. En esta ocasión quiero tener una entrevista práctica de inspiración y que yo creo que si eres maestra, docente, te dedicas a la enseñanza, a la educación, te interesa la educación emocional, te va a interesar escuchar a Antonio Soto, que es director de un pequeño colegio público en Utrera, Sevilla. Colegio público Rodrigo Caro, como os digo, en Utrera, Sevilla. Te doy la bienvenida, Antonio, a este espacio. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Estupendo y encantado de estar contigo. Bueno, pues voy a situar un poco a las personas que nos estáis escuchando, quien es Antonio. Ambos somos socios de la Asociación ASEDEM, que es la Asociación Española de Educación Emocional, que el 30 de septiembre organiza el primer congreso de educación emocional en Sevilla. Muchos sabéis que en Navarra hemos organizado desde el 2012 hasta el 2022 10 congresos de educación emocional porque es algo a lo que siempre hemos dado mucha importancia porque hemos seguido el trabajo de Rafael Vizquerra, quien siempre nos ha invitado a sensibilizar para poder formar. Por eso estos eventos, estos encuentros, estas entrevistas son importantes porque hay personas que ya están haciendo cosas, que están teniendo iniciativa, que se han preguntado cómo lo puedo hacer, desde dónde estoy, con lo que tengo, con lo que sé. No siempre es necesario tener muchos recursos, ojalá estaría genial, pero si no los tenemos, igualmente podemos tener iniciativas, como es el caso de Antonio, director de este colegio donde ha llevado a cabo un proyecto que os pondré también en la web y es del proyecto del que él nos va a hablar, de cómo está introduciendo la educación emocional de forma transversal en lo que es un centro de educación, en este caso en Utrela. Cuéntanos Antonio, ¿cómo es la experiencia del Proyecto 10? Bueno, pues en primer lugar digo que cualquier persona que desee aplicar e implantar en su vida un programa de desarrollo emocional para vivir mucho más feliz, pues a partir de hoy cuando finalice la entrevista puede empezar a trabajarlo porque de esto depende este sueño. Nosotros somos un cole, como tú dices, del sur de España, de Utrera, Sevilla, que tuvimos la suerte de que un centro profesorado pues comenzara esta bandera del desarrollo emocional en los centros educativos y empezó a formar pues equipos directivos, el cual yo era jefe de estudio en su momento, ahora soy director, por eso tengo la suerte de poder aplicarlo de forma transversal en mi centro, porque no es las ganas de una maestra o un maestro implicado en el desarrollo emocional que quiera hacerlo en su aula, sino que mi idea y mi sueño es arrastrar a cuantas más personas mejor. Entonces nos empezamos a formar con Stephen Covey, con los siete hábitos de las personas altamente efectivas, luego es verdad que también apostaron por diferentes coaches educativos que trabajan por aquí por Sevilla, como era Alberto Ortega, luego también tenemos la suerte de tener a Alma Serra. Entonces pues nosotros vivíamos nuestra experiencia como asistíamos a cursos de formación donde acababas empoderado, donde con unas ganas tremendas de trabajar, pero luego llegabas al aula y te veías pues faltos de recursos o falta de a dónde recurrir cuando me salen problemas. Y entonces decíamos, tenemos que ponerle solución a esto. Creamos dmweb.es, que es la base de este programa, el programa DEM, Desarrollo de la Inteligencia Emocional Mindfulness, porque ahora veremos cómo este programa pues tiene tres patas fundamentales. Uno que es el desarrollo emocional en sí con el programa DEM, otro como es el trabajo de la atención plena, de forma sistemática y diaria en el centro, y otro como es el desarrollo sistemático y quincenal del trabajo de la educación en valores. Entonces, una vez que hemos seguido la senda de la formación y sobre todo de ser valiente y aplicarlo en el aula, contrastar cómo transforma no solo tu vida personal, sino tu vida docente, y cómo enrolas a tantos niños y niñas de distintas edades con tu corazoncito, y que juntos de la mano pueden dar ese salto tremendo hacia conseguir sus sueños. Y sobre todo, y esto sí que es emocionante, los chicos y chicas de necesidad educativa especiales, cómo se olvidan de estas y que se integran perfectamente, y cómo van de la mano de otros compañeros, se sienten totalmente integrados y la inclusión es una realidad, pues esto hace desbordar tus expectativas, y cuando ves la realidad y el éxito tremendo que tiene, al final, en el rendimiento educativo, porque al final un director intenta mejorar los rendimientos académicos de su alumnado, pues todo fluye, y cuando las familias ven esto, y ven que hablamos incluso en otro idioma, y ven que es el camino, y se empiezan a formar, y ven que consiguen resultados, pues hay una simbiosis tremenda, una sinergia que hace que estemos en el camino, como digo, y que sigamos luchando, invirtiendo todo nuestro tiempo, esfuerzo, ilusión y cariño, para que esto llegue a cuantas más personas mejor. Ese es el secreto del día en web, punto es que es una web abierta al mundo, gratuita, de fácil acceso, muy deducible, con muchos recursos, y que a partir de hoy, pues es vuestra. Antonio, has dicho dos palabras muy interesantes, una es, hay que ser valiente, porque muchas veces estás sensibilizado, te formas, pero a la hora de llevarlo a la práctica, no sabes muy bien por dónde empezar, y entonces tienes que tener una valentía que te diga, venga, da un primer paso, ¿no? Y luego has dicho que las familias ven que habláis un idioma distinto, el idioma de la educación emocional, que como tiene que ser transversal, tiene que ir más allá del aula, ¿no? No solamente llevo a cabo una actividad concreta de educación emocional en el aula, donde aprendemos a identificar emociones, sino que esa educación emocional tiene que estar en el ser, para poder hacerlo. Mira, nosotros llevamos a cabo, de forma paralela, una escuela de familia, que, bueno, hay que decir que, es verdad que no tenemos tiempo, o decimos que no tenemos tiempo, ¿verdad? Aunque tenemos tiempo para lo que verdaderamente queremos. Lo que sería importante priorizar en dónde deberíamos de invertir el tiempo, lo verdaderamente importante. Pero este año, pues, hemos tenido la asistencia de, no sé si en Navarra esto puede ser una cifra irrisoria, pero si nosotros tenemos 250 niños, niñas, pues, el que te asistan 25 familias, a un taller de familia, pues, para nosotros es un gran éxito. Y, bueno, pues, nos alienta a seguir trabajando en ello, porque hoy son 25, el curso que viene pueden ser otras tantas, y así continuaremos creando sinergia. Pero, si yo que venía de la experiencia de que mi ayuntamiento organizaba con mucho cariño este tipo de escuelas, y asistían, pues, tres, cuatro familias, y precisamente las que menos deberían de asistir, pues, queda, es decir, ven de impulso, ¿verdad? Eso, ir de la mano de la familia, es fundamental. Y, y luego, trabajar de forma sistemática en el aula, no, como tú has dicho puntualmente, un cuento, el monstruo de las emociones, y se trabaja muy bien infantil, y ya me olvido, sino que hay que tener una sistemática, un trabajo cotidiano, de hecho, pues, que cuando tú hables de tu cole, se conozca por esto. Y, pues, estamos creando esa, esa idiosincrasia en el charácter del cole, en tener la bandera del desarrollo emocional, de la atención plena, de la educación en valores, que tantos frutos van a dar. Claro. Sabemos que los beneficios de la inteligencia emocional son enormes, porque hay mucho arfado científico, y ya no es algo en lo que puedo creer o no creer, sino que ya es evidente y está demostrado. Pero, aún así, hay muchas personas que siguen confundiendo la educación emocional con una educación sin límites y permisiva. Con lo cual, cuando tú demuestras como centro que los, digamos, resultados académicos, mejoran, pero mejoran porque el alumnado está mucho más contento, mejor vinculado, hay mejor ambiente de trabajo en el aula, los conflictos se gestionan mejor. Entonces, el alumno puede aprender, porque está mucho más conectado, mejor conectado consigo mismo y con el grupo. Entonces, los padres también se darán cuenta de que esto tiene un efecto directo en el aprendizaje, no tanto en el resultado académico, aunque el resultado académico nos dice también que el aprendizaje, ¿no?, está mejorando. hay una cosa muy importante y es el sentirnos escuchados. a mí muchas veces me critican, ¿no?, incluso la gente que más me quiere, porque ven que invierto mucho tiempo en escuchar a los demás. Pero tú, ¿por qué escuchas tanto a la gente? O sea, si esas cosas... Y yo a eso le echo el freno y digo, mira, es importante que se sientan escuchados, porque precisamente muchísimo de los conflictos que tenemos hoy día en los centros educativos es la falta de escucha. Ya sea el niño que siente escuchado de su problema que tiene, que para él es su gran problema, aunque como tu pensamiento de adulto sea una chorrada, pero para él es su gran problema. De hecho, nosotros como adultos tenemos hoy problemas que dentro de cinco años diremos, mira, qué tontería, y por lo que yo me amanecaba y me angustiaba, ¿no? Y pues es muy difícil ponerte en el papel de ese chico en ese momento, o esa madre, ese padre que te llama, ¿no? Pero tú, ¿cómo le levantas el teléfono a esta familia? ¿A esta hora? ¿A este tiempo de vacaciones? ¿A este tiempo de casa? ¿A este tiempo de casa? Es que tú no sabes, mi teléfono es público y además está abierto las 24 horas a mi comunidad educativa. Eso para cualquiera puede ser un contrasentido, pero tú estás loco, ¿no? no, no. Esto es lo contrario. El que una persona, cuando inicia un mínimo problema, tenga esa esperanza de que tiene un momento de escuchar con alguien, puede solucionárselo, es tremendo. Incluso los conflictos que se empiezan a generar, se disipan. O sea, yo prefiero atender a una familia un sábado al medio día, porque no me molesta, porque ese es mi objetivo en la vida. O sea, yo soy feliz, haciendo feliz a los demás, es que cuando tú descubres eso, te transforma tu vida. Entonces, la cantidad de conflictos que se diluyen, aunque no llegan a generarse, por esa capacidad de escucha, es tremenda. Entonces, la sociedad debería pensar de que tenemos que escuchar un poquito más. Ahí se habla mucho de empatía, pero la empatía tiene que ir de la mano de esa escucha activa que no siempre sucede. Porque normalmente estamos acostumbrados a escuchar al otro y pensando ya en qué le voy a responder o pensando en qué o cómo le puedo ayudar o decir qué es lo que pienso yo de lo que me está diciendo. Y yo para, 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 que no es ese el sentido. Escuche, por favor, escuche, deja que el otro se exprese y que, bueno, pueda llegar luego al entendimiento, ¿no? Uno de los principios era el entender al otro antes de ser entendido, ¿no? Y es fundamental trabajar estas cosas. Sí, es una de las competencias emocionales más importantes, la escucha y a partir de ahí lo que quieras. Entiendo que esa escucha activa, que la diriges hacia las familias, te tocará también dirigirla hacia tu equipo docente, porque en los últimos años hemos visto cómo, pues, los niveles de estrés han aumentado, de ansiedad, ¿no? Las bajas en la docencia también han aumentado, porque el profesorado está perdiendo un poquito la vocación, ¿no? Es tanta la presión, las exigencias, la autoexigencia que hace que muchos docentes incluso se planteen, si a lo mejor me equivoco, de profesión, ¿no? Te habrás encontrado también apoyando y sosteniendo a tu equipo docente. Mira, hay, lo mismo que hablábamos antes de la escucha activa, hay un tema básico que es la formación. Formación. Es verdad que los docentes hoy día estamos teniendo muchísimas dificultades. La termina burocracia que tanto se habla, ¿no? La inestabilidad de leyes y normas que son constantemente cambiadas. Ahora yo creo que tenemos un gran problema y es que los decretos y las órdenes que concretan los currículos están siendo demasiado extensos. Un currículum no puede ser un tocho de dos dedos de grosor, donde las competencias se trabajen desde tantos criterios de evaluación, desde tantos indicadores, desde tanto… No se puede trabajar y procesar tanta información. Entonces, el profesorado puede perder el norte fácilmente y el norte, indudablemente, es tu trabajo con tu alumnado. Entonces, ante los problemas hay una capacidad de formación que te tiene que solucionar los problemas. A nivel burocrático, pues bueno, hay programas en Andalucía, tenemos a Cénica, ¿no? Que te ayuda en mucha gestión, aunque para muchos puede suponer una carga. A mí me solucionan muchos temas. O, por ejemplo, cuando vienen los problemas de conducta, ¿no? La formación del profesorado es fundamental. Hay un trastorno que estamos teniendo cada vez más, que es el alumnado TEA, ¿verdad? Que antiguamente, antes era una excepción y ahora ya una normalidad. En la mayoría de las aulas están surgiendo este tipo de alumnado y el profesorado se encuentra perdido, con miedo. Y ante esos miedos, ante esa incertidumbre, la formación te da la base para tu tranquilidad y asentar tu base de trabajo. Nosotros, hace ya más de diez años, tuvimos la suerte, digo, voy a tener, tuvimos la suerte de comenzar a trabajar con este tipo de alumnos. Digo alumnos porque siempre han sido niños. Y esto ha transformado la vida de nuestro centro. De hecho, cada vez son más los niños y niñas que vienen a nuestro cole, no es desde tres añitos, sino a lo largo de la etapa educativa, porque no se encuentran entendido o comprendido su forma de ser en los centros de origen. Y sobre todo por falta de formación, no por falta de ganas ni cariño. Uno hace lo que entiende que es mejor. Pero cuando se le trata, como tú has dicho, desde la norma estricta y rígida, desde la sanción, y no desde la escucha, desde la empatía, desde la comprensión, desde el desahuate, desde expresa cómo te sientes, desde el aguantar y soportar muchas cosas, porque cuando un niño está en ese estado, pues no reflexiona, no es dueño de sí mismo. Y yo he llegado a recibir incluso agresiones, ¿no? O intentos de empatada, o insultos, o cosas que al menos un docente puede decir yo no estoy dispuesto a soportar estas cosas. Bueno, y si fuera tu hijo, lo soportamos todo, ¿verdad? Pues yo tengo una frase, yo tengo una frase y es que en la vida intentaré educar a mis hijos como a mis alumnos y querer a mis alumnos como a mis hijos. Fíjate, esa cosa, porque a muchos padres nos pasa, que sabemos muchas teorías, pero luego cuando tenemos nuestros hijos no se lo aplicamos, ¿verdad? Eso le pasa a muchos docentes. Muchos tienen la suerte de tener grandes hijos y creen que son así porque yo soy su padre y porque yo los he educado así. Y cuando tú tienes hijos difíciles, no sabes el pensamiento constante que estás en ellos, en cómo puedes solucionar ese problema, la cantidad de culpas que se tiene y la falta de luz que muchas veces se tiene. Y cuando encuentras un sitio así, el terreno de las emociones, en el que trabajándolas, pues acabas transformando el pensamiento y hasta cambia su pensamiento, cambia su forma de actuar, pues se entiende la vida de forma diferente. Sí, entiendo ahí una frase que se suele decir y es que los niños tienen que venir educados de casa para que en la escuela se les pueda enseñar, que es una forma de separar educación y enseñanza, ¿no? Como que a veces hay familias que mandan a sus hijos a la escuela a que les eduquen y les enseñen, ¿no? Entonces aquí hay como algo que divide, ¿no? La escuela y la familia, como que cada uno le pide cuentas al otro, ¿no? Tú no le enseñas bien y tú no le educas bien, ¿no? Lo interesante sería el poder entender que si todos hacemos las cosas lo mejor que podemos, si no lo hacemos mejor es porque no sabemos. Entonces igual nos tenemos que ayudar, ¿no? En lugar de juzgarte a ti como mala maestra o mala madre, ¿no? A lo mejor tengo que ver cómo te puedo ayudar a que lleves mejor ese rol educativo en, digamos, dentro de la familia o dentro de la escuela, ¿no? Pero el estar más coordinados o más unidos, ¿no? Ahora es que ahora es muy difícil porque antes parecía que la sociedad tenía las normas muy claritas. O sea, yo iba a ahogar con siete años al parque y había una portería y empezaba a ahogar. Venía el de quince y me echaba y yo me iba. O al contrario, estaba yo en la escuela y mi compañero hacía algo mal. El maestro le reñía y luego el padre le reñía. O yo veía como en un parque algún niño hacía algo malo y cualquier persona de allí le reñía y se callaba, se iba. O sea, las normas estaban. Hoy día depende de la familia que tengamos, de la educación que tengamos y de la formación que tengamos. Hoy día yo puedo ver como una persona, el otro día, por ejemplo, estaba yo comprando en una tienda y un chiquillo salió con su madre y a la vuelta llega la madre, le da un guantazo al niño delante de la dependencia y le devuelve una cosa que había quitado el chiquillo porque se la había llevado en el bolsillo. Y mi hija estaba presente. Y nos quedamos un poquito pasmados por la reacción de esa madre, ¿no? Luego tú empiezas a analizar, tú dices, esa madre tiene su parte de razón, ¿verdad? El niño ha cogido algo que no debía, se la ha llevado, la ha robado, aunque a lo mejor el niño no sabía que la ha robado. Se la ha llevado y la madre tiene que hacer ver al niño que eso está mal. Que no sepa canalizar o que no sepa expresar al niño que lo que ha hecho está mal y su forma de entender el cambio de actitud sea a través de la violencia, pues a lo mejor es que así se ha criado ella y eso es lo que ella ve normal. Por eso es la importancia de que la escuela vaya del amado de la familia y la familia confíen en la escuela. Porque, oye, la educación va cambiando, la técnica o la teoría va cambiando, aunque todo tiene su base de razón, ¿verdad? No hay pedagogía perfecta porque entonces todo lo estaríamos realizando. Depende del niño al que te estás dirigiendo, hay niños que con una mirada vale, hay niños que necesitan sus castigos. Oye, porque castigo parece una palabra que es tabú. Tabú es castigo simplemente, oye, el niño tiene que entender que hay consecuencias positivas para tus buenos actos y consecuencias negativas para tus actos que no son correctos, ¿verdad? Ahora castigo, llámele guantazo, llámele, te quedas hoy sin postre, llámele, hoy nos vamos al parque, ya depende de las consecuencias que vayamos consensuando. Pero mira, si tú estableces esos consensos de decir, mira, esto es lo que está bien, esto es lo que no está tan bien, esto es lo que está mal, y tienen estas consecuencias, estas consecuencias. Si ahora tú eliges, ya empieza a descargar ese sistema de culpa de hay que ver qué malo soy, sino que hay que ver que tú estás eligiendo esto y ya depende de ti. Esa es una de las corrientes que tendríamos que ir transmitiendo. Que la consecuencia que se vaya a poner genere un aprendizaje para ese niño y que no dañe el vínculo con esa madre, ¿no? Sería un poco la forma de tenerlo. Esa madre-padre. Sí, en ese caso, en el ejemplo que has puesto, sería la madre, ¿no? Ya he entendido, sí. Antonio, quizás te está escuchando una maestra a quien le estás sirviendo. Digo maestra porque la mayoría de personas que siguen en mi trabajo coincide que son mujeres y que también son maestras de infantil y primaria. Aunque, por supuesto, cualquier persona puede resultarle interesante este contenido. Pero si te está escuchando y dice, qué interesante que un director del centro tenga esa visión, esa, digamos, esas ganas, esa vocación, esa fuerza, ¿no? Para transmitir esto también a su equipo docente. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo es el proyecto, Dien? Nos lo has explicado, pero en la práctica, más o menos, ¿cómo se lleva a cabo? Mira, Dien está en una plataforma, en una página web que se llama dienweb.es, tal como suena. Y es que, como digo, tiene tres apartados fundamentales. Uno que es el Programa de Desarrollo de la Inteligencia Emocional, que se basa en seis fases. Fases que, si quieres, podemos dar un repaso. Luego hay otra de las fases, otra de los ámbitos de esta web. Esta es la atención plena, cómo trabajar en la escuela o en cualquier parte de tu vida. Y luego el trabajo de la educación en valores. ¿Cuáles son estas seis fases del Programa Dien? Pues mira, al principio, como dice y te explica la justificación de este programa, pues en la vida no suceden cosas, buenas, malas, incluso pensamos cosas, que hacen que reaccionemos en forma de emociones. Y las emociones, pues, están planteadas básicamente para que nosotros reaccionemos, ¿verdad? Al principio, pues, serían geniales porque nos salvaron la vida, pero hoy día, pues, tenemos que trabajar con ellas porque nos pueden amargar. Entonces, la primera fase, digamos, que es la toma de conciencia del estado emocional en el que tú estás. ¿Para qué? Pues para que no reaccionemos y hagamos lo primero que me viene en mente, sino que respondamos en base a lo que nosotros elijamos. Y ahí está la segunda fase, que él para, piensa y elige. Elige la respuesta que más se acuerde a la tercera fase que él plantea este objetivo, ¿verdad? O sea, debemos de elegir, pues, en base a los objetivos que tengamos en nuestra vida, en nuestros sueños. Esa madre, si tu objetivo es que tu hijo piense que tú eres la mejor madre del mundo, que te quiera con independencia de cualquier cosa que le pase en la vida y que vea que tú eres lo más grande que tienes, pues, si lo responde con un guantazo, pues, quizás te estés cargando tu objetivo, ¿verdad? Sin embargo, si te agachas y te pones a su altura y le dices, mi vida, esto no te lo puedes llevar porque entonces esta persona no gana dinero para vivir y nosotros tenemos que pagar nuestras cosas que deseemos. Entonces, empieza esa reflexión, pues, lo mismo, el niño entiende de esa forma más que a raíz del guantazo, ¿verdad? Y luego, pues, para conseguir nuestro objetivo, pues, necesitamos tiempo y, por desgracia, pues, el tiempo es limitado y ahí está la cuarta fase de Dien, que es gestiona tu vida. Esa es la gestión del tiempo fundamental para conseguir nuestro objetivo. Estas, digamos, serían las cuatro fases de trabajo personal, donde si pinchan cada una de ellas, te explica en qué consiste y si pinchan ellas, te enlaza a un montón de dinámicas que tú puedas trabajar en tu vida, en tu clase y de forma que trabajándolas puedas aprender tú y puedas enseñarlas a los demás. Esas, digamos, son las cuatro, trabajar contigo mismo y luego hay otras porque no estamos solo en esta vida, sino que vivimos en equipo, en una sociedad y entonces, pues, está la fase de interpreta correctamente la vida y empatiza y la de visión de equipo y el pensamiento ganar-ganar, ¿verdad? La mayoría de los conflictos que tenemos es porque muchas veces una misma realidad se percibe de forma distinta desde otros puntos de vista y tú estás viendo un ejemplo muy gráfico, ¿no? Si tú estás frente a mí y ponemos un 6, pues tú puedes estar viendo un 6, yo puedo estar viendo un 9 y nos podemos llevar toda la vida diciendo que la otra tiene razón, que está equivocada, que no lo ve, pero si está claro es eso y la tía me está mirando y no responde, no cambia, con lo sencillo que es darle la manita y venirte o ponerte tú en su silla y mirar las cosas y luego te la traes a la tuya. Entonces, es fundamental interpretar correctamente la vida y ponerte en el lugar de los demás para evitar ese tipo de conflictos que tenemos. Y luego, no creemos que la vida es un partido de tenis, ¿verdad? Ahora que el chico, el tenista que ha ganado, pues ha tenido que ganar al Jokovic y uno pierde y otro gana, pero la vida no es un partido de tenis. La vida algunas veces sí, ¿verdad? Ahora que están opositando los compañeros de secundaria, pues si hay una plaza, pues ganará el que destaque la plaza y no ganarán los demás, pero la vida no es una oposición constante. Algunas veces sí, como digo, pero la mayoría de las veces se pueden llegar a acuerdos donde todos podamos ganar y es una filosofía de vida y de pensamiento que tenemos que trabajar también con ello. Entonces, si tú eres docente y quieres trabajar el desarrollo emocional en base a esta justificación que nosotros te aportamos, pues trabaja de forma cíclica estas seis fases. Ya te digo que te doy recursos para trabajarlo en dinámicas distintas, que puedes trabajar en tu clase o en tu casa, en tu familia, de forma cíclica. Lo que recomendamos es que no trabajemos todas las de la fase A y luego pase a la fase B, sino que vayamos trabajando una de la fase A, de la B, de la C, de la B. Cuando acabe las seis fases, vuelva la primera, de forma que en un curso escolar pues hayamos trabajado siempre el programa entero. Luego, también estamos hablando de la atención plena. La atención plena, ¿qué es? Pues el mind point, ¿no? Esta palabra, esta palabreja que está colando en nuestro vocabulario y se basa sobre todo en prestarle atención a esta vida presente, al momento actual, sin dejarte llevar por ese pensamiento en el pasado que te tiene que servir para aprender, pero no para quedarte ahí porque ya no tienes solución. Ni ese pensamiento muchas veces angustioso del futuro, que está bien plantearte y planificar tu futuro, pero no te puedes quedar ahí porque muchas de las veces nos inventamos problemas que no han surgido y a lo mejor ni surgirán. Entonces, observar el momento presente y como tú has dicho muy bien, sin juzgar. El juzgar es un hábito que en nuestra sociedad parece que no se ve mal. Uno tiene derecho a decir cualquier cosa del otro sin profundizar y sin conocerlo, ¿verdad? Hay la metáfora del iceberg, ¿verdad? Que tanto trabajamos como tú ves solo lo que flota, pero te das cuenta que si buceas la profundidad del océano te das cuenta como lo sumergido es mucho más que lo que flota y que cuando tú ves esa parte que no se ve y comprende le da respuesta a cómo esas conductas surgen después, ¿verdad? Entonces, es fundamental el hecho de trabajar esta corriente y el trabajar el no juzgar pues te va a hacer vivir mucho mejor, mucho más tranquilo y luego eso te ayuda muchísimo a cada una de las fases bien que hemos hablado, ¿no? Cuando tú trabajas la atención plena, el estar un ratito atento a la postura, a la respiración, a las sensaciones corporales, a ese estado emocional que tienes, incluso tus pensamientos, pues te ayudas a tomar conciencia de cómo estás, obviamente, que era la fase B. Cuando tú trabajas esto de forma sistemática en tu vida, te ayuda a parar, a no reaccionar, sino a elegir la respuesta que más te puede convenir. Cuando tú trabajas tu pensamiento de forma consciente, pues puede ayudarte a plantearte el objetivo que tú necesitas o que sueñas en tu vida. Cuando trabajas esto, pues la gestión del tiempo se te favorece. Y cuando tú eres una persona estable emocionalmente, pues cualquier equipo te quiere y, como hablamos, que no juzgamos, pues la interpretación normalmente suele ser más correcta en tu vida. Fíjate qué interesante es poder observar y cuestionar. Porque cuando tú observas una escena y te cuestionas algo, ¿por qué lo hace así? ¿Qué le ha llevado a reaccionar así? ¿Por qué ha tomado esa decisión? En lugar de juzgar lo que hace, te preguntas por qué lo hace. Entonces, eso te sitúa en una postura más abierta de intentar comprender. Más que juzgar al otro por lo que hace es, me hago preguntas de por qué lo hace. Y al final entiendes que todo el mundo tenemos una razón, un origen, algo que nos lleva a reaccionar de una manera. Entonces, la mirada es más compasiva o más comprensiva, ¿no te parece? Para observar lo que otras personas hacen, porque al final tenemos ojos, no tenemos más que ver lo que otras personas hacen y nos cuesta más ver lo que hacemos nosotros, ¿no? De ahí la educación en valores también, ¿no? Que entiendo que por la diversidad que hay, han ido cambiando en los últimos años. Nosotros, para los docentes que nos estén escuchando, incluso para las familias, pues trabajamos la educación en valores porque entendemos en esa fase C, que era la de plantearte objetivo, ¿no? O en esa fase B de para, piensa, elige, vamos a elegir en función a los sueños que tengamos y sobre todo a los principios y valores que tengamos en nuestra vida. Por eso, si tenemos los valores que la sociedad exige para que sea más solidaria, más justa y más productiva, pues tendremos que trabajarlo de forma sistemática. ¿Cómo lo trabajamos nosotros? De una forma muy importante. Nosotros cada 15 días usamos un corto audiovisual y lo visualiza toda la etapa, tanto de infantil como de primaria. Y tú puedes decir, ¿el mismo vídeo? Pues sí, generalmente son vídeos animados donde tienen poco lenguaje. Lo trabajamos con vídeos animados que son muy visuales independientemente de la edad que tiene. Obviamente, un chico con tres años no va a manifestar lo mismo que uno con 12. Pero yo que tengo la suerte de haber tenido mis niños en el cole y tengo uno, una, todavía, que pasa quinto, era alucinante cómo trabajando ese corto en casa, pues la chica me decía todo aquello que yo iba a trabajar en sexto, a lo mejor que le daba yo clase, de una forma distinta, pero lo decía. Entonces nosotros usamos este tipo de vídeos, formulamos una serie de preguntas para trabajarlo en clase y ya dependiendo del nivel madurativo de cada nivel, pues se trabajará de una forma más profunda o menos, ¿verdad? Pero sí que sirve de reflexión y cuando tú trabajas esto de forma sistemática, como digo, cada dos semanas uno y se difunde ya no solo al claustro, sino también a las familias, porque yo puedo, lo mismo que le doy a mi hija al móvil para que esté un ratito tranquila y me dé tranquilo comer, a lo menos con los amigos, que lo hacemos mucho, pues lo mismo, en vez de darle el móvil a libre albedrío, si le doy esa sesión de educación en valores, la puedo entretener y pues estoy trabajando cosas productivas, ¿verdad? O en vez de escuchar lo que es la tele, por ejemplo, y no hablar en familia, pues podemos ver el vídeo y podemos reflexionar sobre lo que nos quiere decir el vídeo mientras estamos charlando en familia, ¿verdad? Entonces, estas formas de trabajar las sesiones de educación bien y de educación en valores, quincenalmente alternándola, una semana educación en valores, otra semana las tutorías bien, el horario de tutoría que tenemos establecido, porque hay comunidades autónomas donde tienen la potestad de poner una sesión de tutoría a la semana en tu horario y hay otras en las que no, pero como estamos hablando de temas transversales que se desarrollan en el currículum de todas las áreas, pues tú la puedes trabajar perfectamente en lengua o en cualquier otra asignatura o área del currículum, ¿verdad? Pues nosotros trabajamos la sesión de tutoría semanal y diariamente la sesión de atención plena. Y tú dices, ostras, pero si yo no sé nada de atención plena, yo nunca me he formado, nadie, bueno, pues en dmweb.es aparece, si tú pinchas en Mindfulness, pues te enlaza a tres caminos. Uno de motivación, donde hay ciertos vídeos, donde hay ciertas dinámicas, donde te digo cómo meditar, donde te dice, pues por ejemplo, el gusano de la calma, ¿no? Que es un recurso muy gráfico, como un jueguecito de la OCA donde tú vas siguiendo con tu dedo y vas haciendo lo que te va pidiendo la casilla. Luego hay una parte de audios o de podcast que están ordenados por tiempos, donde a lo mejor hoy tengo poco tiempo, tres minutos, hoy cinco, hoy, y tú puedes ir escuchando esas audiciones y haciéndolas contigo mismo en la clase. Y luego, sobre todo, para alumnado más infantil, pues hay una serie de vídeos que son la mayoría de YouTube abiertos al público que a lo mejor no son nuestros, son de otros, pero como están en YouTube y están ahí para trabajar la atención plena, pues son enlaces que te permiten trabajar en tu clase y la mayor parte de tu audiencia es de infantil, pues mira, hay muchísimos vídeos para ponérselos a los niños de infantil y estar unos minutitos pues atentos a eso que te va diciendo la pantalla, ya que tú no te encuentras con seguridad o en ti misma para llevarla a cabo. Estoy claro, estoy seguro de que si tú llevas a cabo este trabajo sistemático con tus alumnos, a la vez y paralelamente lo estarás llevando a cabo contigo mismo y transformará tu vida de forma que no solo seas capaz de enseñar, sino que también pues lo apliques en tu forma de ser y en tu forma de vivir. Antonio, nos has transmitido bueno, esperanza, confianza, ilusión. yo creo que el que un director de centro se haya animado porque estaba sensibilizado, se ha formado y se ha animado a llevar a cabo un proyecto en su centro, hace que cualquier docente que entre en tu colegio tenga ya un, digamos, un ejemplo a seguir y eso es importante porque también el profesorado va cambiando muchas veces de centro y cuando viene un docente nuevo se encuentra con una estructura, con un equipo preparado y con recursos. En realidad da igual de quién son los recursos, ¿no? Sino que ya hay muchas cosas creadas y que aprovechas el trabajo de otras personas, nos beneficiamos, compartimos, ¿no? Y vamos sumando, ¿no? Sí, mira, lo que te he dicho es importante, esto no se puede, uno puede obligar. Con tu forma de entender dices que esto era para obligarlo, pero no podemos obligar porque lo que se obliga normalmente se rechaza y esto hay que arrastrar a la gente viendo cómo se consigue el objetivo. Entonces, nosotros tenemos un tiempo donde hemos estado aplicando ya esto en el centro y es verdad que el que lo trabaja de forma sistemática lo nota y ya en los clausos, ya no solo en la voz de Antonio Soto, la que se escucha, en la voz de otros compañeros y, oye, tenéis que hacerlo porque es que se nota que no hay que reñir tanto, que no hay que invertir tanto tiempo, perder tanto tiempo en la disciplina, sino invertir tiempo en la comprensión, en la trabajar la atención plena, que no estás perdiendo el tiempo, chiquillos, que dedicar un momentito a las nueve de la mañana cuando entra el alumnado a sentarnos, a poner una postura correcta, a respirar, a estar un poquito tranquilos, que es invertir tiempo en facilitar muchísimo el aprendizaje posterior, ¿verdad? Obviamente, yo tengo compañeros que se van a incorporar el 1 de septiembre que cuando llegue a uno, la verdad, ha sonado esto y otro dirá, ¿qué me estás contando? Yo tengo que dedicar unos minutos al principio de la jornada o cuando vengo de recreo o si los noto un poquito más alterados a esto que yo no tengo ni idea. Bueno, ahí está nuestro papel de acogerlo, de explicarle cómo te lo estoy explicando a ti, de ayudarle con el testimonio de otro compañero, de llevarlo a la clase de otro compañero a que vea cómo se hace, a yo meterme en su clase, a ayudarle cómo se hace. Muchísimos de los conflictos que hay en el cole, yo me gusta ir luego a la clase y hablarlo en tutoría, le pido permiso al tutor o al maestro o maestra que esté en ella y hablamos y charlamos la tutoría. El profesor siente agradecimiento por ese apoyo constante, ¿no? Nosotros en los recreos tenemos un huerto que es una zona de escucha que nos sirve como ola de convivencia donde, pues, aquí el alumnado va para ser escuchado y muchas veces, pues, ahí, de ahí se surgen temas que luego trabajemos en la tutoría de clase. En fin, definitiva, que es verdad, no tenemos a todo el mundo con la misma ideología, con el mismo pensamiento, con la misma forma de actuar. Sí que yo transmito muchísimo las familias que, vamos a ver, un maestro no se levanta con ganas de hacer daño ni hacerlo mal. El docente, incluso la persona, no creo que haya nadie que vaya a un colegio a actuar mal de forma premeditada. Es verdad que muchas veces actuamos en base a nuestra, como digo, a la formación, a la forma de ser que tenemos, que actuamos incorrectamente, pero bueno, de ahí la capacidad de escucha, de hablar con otros compañeros, de tú qué piensas, de tú cómo crees que podemos mejorar. Y bueno, tenemos que intentar llevar a cabo una misma línea en común para que luego al final los máximos beneficiarios sean ellos y ellas, que son los que nos debemos, con nuestros niños y nuestras niñas. Sí, Antonio, has dicho, el ejemplo que has puesto nos muestra un director cercano y eso considero que es muy importante porque a veces la figura del director, como la figura del jefe, y la figura del supervisor es alguien a quien hay que temer. Y sin embargo, si eres una persona cercana que ayuda al docente y los niños, las niñas, te tienen como alguien de confianza, se rompe con esa idea de temer a la autoridad, sino de, en todo caso, amar a quien está protegiéndome y tiene siempre algo bueno para darme. Entonces, también eso es importante, la figura que somos, cómo nos perciben nuestro alumnado o nuestros hijos, ¿no? Esa percepción. Tenemos, en la agenda del cole, tenemos un carnet por punto donde hay una serie de acciones que te dan positivo y otra serie de acciones que te dan negativo para que todos intentemos actuar de la misma forma, todo el profesorado. Y luego, nosotros tenemos en el despacho de dirección, hay como un mercadillo donde tú cuando consigues tus 10 positivos vas a recoger el regalo que más te guste de los que hay allí. Y la verdad que ir a dirección ya no es en Rodrigo Caro un lugar de temor, sino es un lugar de hablar, de escuchar, de trabajar el pensamiento y de transformar nuestras vidas para que nuestra sociedad sea mucho mejor. ya no solo con el alumnado, también con las familias. Es verdad que como te decía al principio, incluso mucha gente de las que me quiere, pero tú ¿qué haces? Te escuchas mucho, ¿no? Esa gente no tienes que echarle tanta cuenta y yo insisto en mi forma de ser, que no, que el camino no es la confrontación, sino que es la de escúchame o te voy a escuchar, háblame en qué crees que te me estoy escuchando. Muchas veces yo me siento atacado, y mi emoción es de enfado tremendo con lo que me está diciendo la que tengo enfrente, que una madre te diga lo que tú tienes que hacer cuando tienes tanto momento de formación, cuando tienes tanta experiencia, que tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer, chiquilla, lo que te entran ganas es decirle a usted la puerta que vaya así. Cuando tú eres capaz de respirar, de tomar conciencia, estoy enfadado y no puedo actuar así porque mi objetivo es enrolar a esta madre en cómo yo quiero llevar a mi cole y sobre todo para que educa a su hijo como tienes que educarlo para que sea un niño más comprensivo y más... Entonces tienes que tragar tus emociones, gestionarlas, disminuir el nivel de intensidad y bueno, traga mucho. pero por eso se trabaja previamente, sin eso sería un ataque constantemente a tu ego y tu autoestima a lo menos sería por las nubes. Claro, tú tienes... Claro, mi principio es desde la sencillez, desde la humildad, desde el cariño, pues enrolar a la agencia a la agencia. Sí, y practicarlo en tu propia vida. Antonio, vamos finalizando esta entrevista que desde luego nos has compartido tanto un poquito de ti como persona y un poquito de ti como director y yo espero, confío y creo que las personas que nos han escuchado se han llevado un ejemplo, un testimonio de cómo a veces no hace falta tener muchos recursos aunque estaría genial, pero cuando no los tienes el recurso humano ya es tú y con eso tienes que empezar. ¿Con qué te gustaría despedirte para transmitir a esas personas que puedes resultar tú también de inspiración, que te pudieran escuchar y decir bueno, pues yo me siento identificado con Antonio, también tengo un aula, tengo un centro y quiero empezar con algo, ¿no? Mira, aquí habría que trabajar mucho lo que es la actitud víctima y la actitud responsable, ¿verdad? La actitud víctima es aquellas personas que parece que todo sucede por culpa de los demás o por circunstancias de la vida y la actitud responsable es, vale, en base a lo que me está pasando ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está dentro de mis manos? Pues cuando y ahí hablaríamos también del círculo de influencia, el círculo de preocupación, ¿verdad? Cuando tú haces todo lo que está en tus manos, pues ese círculo de preocupación disminuye y bueno, te da esa tranquilidad de que estás en el camino, pero me quedaría con la idea de empieza, empieza con lo que está en tus manos, tú eres maestra de un grupo de 25 niños y niña, empieza a trabajar con estos 25 niñas, que tú no sabes de lo que te estamos hablando, comienza a formarte, que tú quieres comenzar a formarte pero quieres empezar ya, mete tendí en web.es y sigue las instrucciones, que tú ves que a lo mejor al principio hay ciertos padres que no comprenden este proceder, pues enrolalos contigo y fórmalos contigo y luego si estás trabajando bien en tu clase seguramente tu compañera de nivelo o tu compañera de ciclo va a preguntarte y se va a acercar a ti y seguro que vas a conseguir lanzar esa olita, esa onda de expansión cada vez más de forma que, bueno, quizás tú quieras ser directora dentro de nada y puedas llevar la rienda e intentar arrastrar a más compañeros o bueno, esto es actitud responsable, ¿qué puedas hacer tú? Sí, así es. Es verdad que a lo mejor te dice, te dice, oye mira, con los 25 no puedo, yo me pongo y es que incapaz, bueno, pero no deje de trabajar con los 24 porque uno no pueda. Ya, sí. Entonces, trabajar desde ti con tu, teniendo muy claro tu objetivo y sabiendo que vas por el camino correcto. Antonio, solo me queda agradecerte tu tiempo, bueno, tu sencillez, tu cercanía, tu testimonio, tu experiencia y recordar que el 30 de septiembre desde la asociación ACD, de la que somos los dos miembros, se organiza el primer congreso de educación emocional en Sevilla. Con lo cual, si alguien quiere formarse, pues bueno, esta es una oportunidad como tantas otras, pero bueno, esta es una buena oportunidad porque se organiza desde una asociación pequeñita que está empezando a hacer cositas y es bueno ser siempre parte de algo que está en movimiento, compartir con personas que tienen esa actitud responsable de llevar la educación emocional al ser y no solamente al hacer, que esté conectado lo que hago con lo que soy. Así que Antonio, muchísimas gracias y espero que esta entrevista te haya resultado pues en inspiración y si algo de lo que has escuchado aquí te ha ayudado, te ha servido, te ha inspirado, te ha animado, compártelo con otra persona, cuéntale lo que has aprendido, lo que te ha servido para que esa pequeña frase, esa pequeña idea que tú le transmitas le ayude a esa persona porque todos seamos mejores. Así que hasta otra. Gracias. Gracias y nos vemos en Sevilla. Venga, ahí estaremos.